CNT presenta Comenzamos Por ahí hay funcionarios que se portaron mal y que tuvieron que ser cesados Exactamente, ya lo veníamos comentando desde el segundo Guaraguara, lo recuerdo bien Platicábamos esta situación cuando aún estaba en funciones el tomasista Jorge Reyes Moreno Cuando era el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural Ya le advertíamos a él de los malos manejos que yo no sé si por ingenuo O simplemente porque estaba en su zona de confort y dejaba que hicieran lo que les viniera en gana a sus empleados Pero ya andaba por ahí de traca la Carlos Espinosa Leal Con una de sus, le dicen cómplices Porque era una de sus colaboradoras más cercanas Alejandra Sánchez, si no me equivoco Que la hizo directora del FOFAET El fondo aquel que mencionábamos Que maneja algo así como 38 millones de pesos Para todas las cuestiones de desarrollo rural Pues resulta que al llegar Carlos Solís Se dio cuenta de todas las tracas las que estaban haciendo este par de Ampones Tú lo dijiste Ampones Tú lo dijiste Con los cerrateros Y pues ya cesaron a Carlos Espinosa Leal Ya le pidieron que por favor entregar a la oficina Y pues ya no que regrese lo que se llevó Es muy difícil Porque el señor anduvo de viaje Pero yo creo que aquí sí hay una investigación Porque hay una responsabilidad contra servidores públicos Yo creo que la Contraloría sí puede iniciar una investigación Obviamente debería haber también una denuncia Pero eso no es nada más de que Y son recursos públicos Son recursos públicos De entrada Fíjate que sí Y que además esta persona que tú comentas Tiene un parentesco con otro servidor público Ex-parentesco 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 Jorge Abreguadame, ¿no? Sí El secretario de administración Sí Este señor estaba casado o está casado con la hija de Jorge Abreguadame Inclusive tengo entendido, no me crean Que hasta divorcio hubo Hubo un tiempo Digo, no sé si a eso se deba Pero inclusive organizaciones campesinas Reclamaban tanto al ex-secretario Jorge Reyes Moreno Como ahora también pues le piden a Carlos Solís Gómez Bueno, pues intervenga en esos recursos que están varados O que de plano nunca llegaron o aterrizaron al campo Entonces por ahí también pues hay que checar Porque sí son miles Bueno, millones de pesos Los que ese señor digo Presuntamente se dice Presuntamente y decimos presuntamente Se gastó o malgastó Y bueno, por ahí también Hay otro personaje Que cometió Vaya, mi Claudia Puro ratero aquí, hombre El mismo delito en la Secretaría de Educación Pública Una persona muy cercana al secretario Diódoro De su staff personal Al parecer hizo una transferencia Pues bastante grande de las cuentas personales del secretario A su cuenta personal Y bueno, pues le valió también el cese Eso también Hijo, el abuso de confianza No sabemos si de los recursos públicos Pero aún así es un delito Es un abuso de confianza Y este tipo de personas Bueno, pues ya no van a poder gozar De la confianza En ninguna dependencia Sobre todo eso Es, es Si se comprueba Y que hubo esta transferencia Errónea De la cuenta del doctor De la cuenta personal del doctor Persona No de la De la cuenta personal del doctor A la cuenta de esta persona Sí, eso sí Eso sí Qué pesadito Qué pesadito Qué pena Oye, pues puro ratero Ya lo dijo un gran amigo muy sabio Antonio Martínez Torres Los puestos van y vienen Los cargos van y vienen Pero traten de cuidar su expediente Por lo menos, ¿no? Sí, sí La verdad que sí Porque Por sí que hay una De repente Una mala percepción Del servidor público A nivel nacional O sea, esto es general Conoces un caso Y ya no dicen Es la persona de tal dependencia Es el Estado El Estado No tenemos antecedentes Muy buenos que digamos En la administración Gubernamental Pero pues como dices tú Daisy Ojo a los jefes A los funcionarios De primer nivel Pues que cuiden Y que chequen El tipo de gente Que tienen a su alrededor Sobre todo los particulares Los privados Y desde luego Los administrativos Como en el caso De esta persona De Carlos Espinoza Le dieron aire Le dieron gas Y seguimos con los políticos De moda Esta semana ¿Quiénes son Los que dieron La nota Daisy? Pues Desde mi percepción Son dos políticos De moda Uno sería El coordinador De la bancada Tamaulipeca En la Cámara de Diputados Enrique Cárdenas De la Avellano Este señor Es el único El único legislador Que yo recuerdo Al menos En los últimos Diez años Que de verdad Se fajó los pantalones Y le dijo Al secretario De gobernación ¿Qué onda? ¿Qué onda con la vigilancia Para las carreteras De Tamaulipas? ¿Por qué se la llevan? ¿Por qué se la llevan? No solo No solo Le reclamó Le exigió eso Sino que también Le dijo ¿Qué onda? ¿Qué onda con el Cerezo De Victoria? ¿Por qué no nos mandan Recursos Para terminar El nuevo Cerezo? Es el único Diputado federal Que yo recuerdo En los últimos Diez años Enrique siempre ha sido Con todo respeto Lo decimos Porque es buen amigo Atrabancado Atrabancado Pero bueno Le ha resultado Y ha tenido Buenas gestiones Y además de que Se lo dijo Si consiguió resultados Al menos ya hay El compromiso firme De Miguel Ángel Osorio Schong Por restablecer Esa situación En las carreteras De Tamaulipas Estas caravanas Que se estaban implementando De manera diaria Con el apoyo De la policía federal Pues han sido Desplazadas solamente Para los fines de semana Las delimitaron Solamente viernes Sábado y domingo Lo que él dice Pues es algo Que nos estaba dando Buenos resultados En el estado ¿Por qué quitarlos? Porque Michoacán Necesita elementos Sí, lo reconocemos Pero Tamaulipas No puede quedar Desprotegido Y el segundo político De moda Yo creo que el que nos dio La nota Fue el coordinador De la junta De coordinación política Del congreso local De coordinación política De Ramiro Ramos Salinas Más allá del tema mediático Que nos dijo La idea es que Al mover el congreso A los municipios Que la gente vea El trabajo de los legisladores Y que también nosotros Los legisladores Todos conozcamos La problemática De los municipios Para ir coadyuvando En la solución De los problemas Hasta allá de eso Yo creo que hay un sentido Muy humano Sensible En que él dice Queremos que la gente Ya no nos vea lejanos Como los diputados Los diputados Que allá están en Victoria Que a lo mejor Poco vienen al municipio Poco vienen al distrito No es la primera vez Que el congreso lo hace Fue en la 60 legislatura Inclusive hasta Mier Y Camargo Andaron por allá Exactamente Llevaron las sesiones Ordinarias Una sesión ordinaria Pues en Tampico En Mier En Reynos En Matamoros Se hizo así En varias ciudades Lo retoma Ramiro Otro político Que a mí me pareció Que vale la pena mencionar Es el rector De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Enrique Tiene Pérez del Río Que bueno pues Tiene poco Que asume el cargo Y está haciendo Una reestructuración En la universidad Ya está terminando Con ello O ya terminó Está impulsando Un código de ética Que me pareció Un tema Pues interesante De color Sobre todo ¿No? Les van a poner Así como que buenos modales Entre los universitarios Investigadores Y catedráticos Y bueno Me causó Gracia El hecho De que dice Bueno Lo primero es dejar de fumar O sea Ya nadie puede fumar Y vaya quien Te lo está diciendo Y él reconoce Que tienes Más de 60 años Fumando Dos cajetillas diarias Pero él Dice pues ahora Voy a tener Que sacar Así que los de mentiritas ¿No? Y saca unos Cigarros electrónicos Que los está Utilizando En todos los lugares A los que él va Pero ya no es Ya no contamina Y que queremos Nosotros también Por ahí Claudia Y yo Tenemos ese mal Y bueno Bueno reconoce Ahora hay un poquito Más abierto El rector Reconoce No le han llegado Los recursos De la federación Todavía no le definen Los montos Que va a tener Como inversión Y que hasta El mes de mayo Probablemente empezará Ya con Los planes En materia De infraestructura De expansión De la Universidad La expansión Física Y una evaluación Muy drástica Que se están haciendo También al cuerpo De catedráticos Para capacitarlos Mejor E incluso va a haber Más intercambios En el extranjero Que se va Esto a reflejar En una Pues se va a elevar La calidad académica En nuestra alma mater Así sea Bien Bueno Mientras ella se está animando Ve si le está animando Las pocas Bueno pues Si tienes uñas Claudia Las uñas a Claudia Cortas Cortitas O sea ella si no es como Los que sacaron de gobierno De uña larga Ella si la tiene bien corta Y yo también Mire Pues miren A mí lo que me interesó Esta semana No sé si ustedes Estarán de acuerdo Pues con este frío Con este frente frío Treinta y treinta y uno Pues uno no sabe Ni qué empalmarse ¿Verdad? Si Digo no va a ser como Doña Liri que se pone El peluchón Pero Como estuvo haciendo Mucho frío Pues mucho De los servidores públicos Que vimos en acción Durante esa semana Mi respeto es para el señor Manuel La gabardina Su sombreito Que es la segunda vez Que se lo veo Muy bonito Tono gris Y pues con este frío Pues si se presta Este tipo de sombreo Y de boina Un 10 Muy bien El que si de plano No me gustó Y es mi amigo Y tú lo tuviste Cerquita Es el presidente De la CEMIC Jorge Velázquez Vargas Mira Parecía la boina Que se la quitó A su niño De ocho Diez años Y se la puso Entiende que tiene Mata de cabello Don Jorge Como es posible Que estuve Entrevistándolo Y no me percaté Pues yo si me di cuenta Y Jorge es cuate No la verdad que si Que se de grafile Ese cabello Aparte está bien cabezón Y no es albur Pero tiene mucho pelo El señor El presidente De los constructores Para que nos vayamos Entendiendo El señor Carlos Hinojosa El doctor Carlos Hinojosa Este también También traía Sombrerito Se prestó Su gabardina Su abriguito Una bufanda Bastante Bastante buena Mira ya está Estoy llorando Pásame Tienes tu papel Oye Hasta que le atinó Carlitos ¿No te acuerdas De aquella reunión Memorable? ¿De cuál? Aquella reunión Memorable En casa de gobierno El sexenio pasado Ah, no, sí, sí, sí Cumpleaños del mandatario Estatal de ese entonces Eugenio Hernández Flores Y que fue llegando Con una camisa De No, era una camisa Muy rara Macumba Macumba Te juro que se me vino A la mente a decir A mí Verónica Acá fueron tiempos De macumba Y mala noche Era una cosa Como que atigrada Con palmeras Como que disfrazado De safari Don Carlos Y él no me va a dejar mentir Bueno, aquí don Carlos Sí, le atinó Sí, le atinó Vimos a la esposa Del diputado Enrique Cárdenas Diana Luz También trae un abrigo Muy bonito Te digo Sí se prestaba Como que sacar Las gabardinas El sombrero La boina Aunque a algunos Les queda muy chica Este, el conejo El zorro Este, el peluchón Y ahí doña Libby Se andaba bastante Un abrigo morado Un abrigo morado Mejor si hubiera ido De su color Digamos que tiene un sentido Muy abstracto De la moda Pero el señor Me cae muy bien Te lo juro El señor me cae bien O sea, no lo he tratado mucho Pero me cae muy bien Tal vez es que se puso Se colgó Se colgó el moncajete Nada más que les adelanto Para esta temporada Cuídense que el azul En sus diferentes tonalidades Es el que va a estar de moda Bueno Para que vayan Para que vayan No se vaya a ver muy panista Pero para que se vayan El azul, pero Exacto Y bueno Antes de terminar Mandar saludos A toda la gente Que nos está siguiendo El Guaraguarafanz El Guaraguarafanz Pero también tenemos Muchas sugerencias por ahí Las vamos a tomar en cuenta Muchas gracias Que tengan buen fin de semana Por favor Antes de irnos Class App De Sierra R. 84 Cuarudo R. B. Montoto Pues chicas Que tengan buen fin de semana Y que Dios nos bendiga Hasta luego